Quiero destacar el planteo de Madelon en su Gimnasia de la Plata porque hubo muchos momentos, por ejemplo, antes del gol de González Pires, Gimnasia tenía el control del partido, por lo menos no sufría tanto como muchos equipos que van al Monumental y sufren el agobio de este River durísimo, ¿no? Pero aparte, cuando estaba atrás, cuando recuperaba la pelota, no es que la reventaba, no es que rifaba la pelota, sino que trataba de salir jugando, mostrando buen fútbol, a pesar de que está lejos de entrar entre los cuatro, felicito a Gimnasia por el buen planteo que hizo en el más monumental.